Bienvenidos amigos del canal. Si hay alguien que sabe de televisión y ha estado empapado hasta hace escasas semanas en Mediaset, ese es Diego Arrabal y es que entró telefónicamente para dar su versión de cómo había visto la entrevista. Lo lógico es que había visto mal a Antonio David, un poco desencajado los primeros 20 minutos, no se veía en su sitio, no es el medio habitual en el que él estaba y también es cierto que hacía tiempo que no salía y para lo que salía ahora pues era para algo bastante turbio, con lo cual no estaba totalmente asentado. Si es que es cierto que el tema de abandonar o no volver a la fábrica de la tele le llamó la atención especialmente a Diego Arrabal que dijo que bueno lo que hoy el blanco mañana es negro y lo que ahora está sintiendo yo lo entiendo que diga ahora eso, pero yo jamás diría nunca jamás, esas son palabras textuales de Diego Arrabal y es que no se sabe, aquí esto va a quedar de menoteca y no se sabe de lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años. Igualmente mañana cambian cosas y ahí lleva totalmente la razón, es que pueden cambiar cosas, puede cambiar el directivo de turno y mañana oye te proponemos esto, disculpa tal y cual y a lo mejor mañana está haciendo una docuserie y lo convencen y le piden disculpas y mira nos hemos cargado los dos de arriba, los que mandan, disculpa tal cual, venga y entonces a día de hoy entiendo lo mismo que Diego Arrabal que esté muy enfadado con la productora que no quiere saber nada de la fábrica de la tele, pero sí que es cierto que la palabra nunca jamás, estoy muy de acuerdo con Diego Arrabal no se debe decir nunca, nunca mejor dicho, en ninguno de los ámbitos de la vida, porque nunca se sabe cómo pueden venir las cosas y es lo que él decía, no se sabe dentro de 10 años qué puede pasar, así que nada, me quedo con eso porque yo sí que es cierto que me gustan los derechos a réplica, evidentemente esta entrevista queda corta, no sé si se hará alguna más, Javi dejó caer que sí que podría haber otro encuentro digamos en Youtube, pero sinceramente creo que igual que se han emitido 12 o 13 capítulos de la docuserie de Rocío, también estaría bien un derecho a réplica aunque fuera un par de capítulos escuetos, dos o tres que él pudiera dar su versión e incluso luego una contrarréplica de Rocío Carrasco, al final es lo que nos está interesando ver lo que dice cada uno y ahora mismo pues claro, hemos escuchado durante 20 años a Antonio David ahora hemos escuchado durante tres meses a Rocío Carrasco y ahora pues sí que es verdad que teníamos ganas de que hubiera una contrarréplica, evidentemente no han ahondado en muchos temas y se han hablado cosas así un poco sin llegar al foco de los temas, pero sí que es cierto que estaría bien que le propusieran una contrarrespuesta entiendo que no a todo el mundo le haría gracia que volviese a la televisión, que le hicieran una entrevista pero realmente la libertad de expresión está ahí y yo creo que podría y debería de hacerla dicho esto, esas son las palabras de Diego Raval, cree que tarde o temprano quizás pueda volver, nunca se puede decir nunca ¿Qué os ha parecido esta declaración de Diego Raval? Me gustaría que lo dejarais en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo con más información, ¡saludos!